Todo fue una consecuencia, ya que como yo dejé de destacar, pues las selecciones dejaron de interesarse en mí Y todo fue un cúmulo de cosas que me hizo bajar el nivel y a nivel mental desilusionarme, pensar que ya no valía Y por consiguiente, yo empecé a desilusionarme un poco Esta historia va a cambiar vuestra manera de ver las cosas ¿Qué pasa, guasilones? ¿Cómo estáis? Bueno amigos, hoy vengo a traeros una historia, un cuento, una metáfora, como queráis llamarlo Que la verdad es algo que me ayuda a mí muchísimo, o sea, es algo que quiero compartir con vosotros porque me ayuda mucho a mí realmente Y creo que puede ser bonito compartirlo con vosotros, que la aprendáis y creo que va a ser una historia que la vais a tener siempre en mente Porque para mí, la verdad es que me cambió la vida, a ver, no es que fuese algo que me cambió la vida de un día para otro Pero sí fue algo que cambió mi manera de ver las cosas, o sea, me ayudó mucho a enfocar las cosas de manera distinta A verlo desde una perspectiva diferente y por eso quiero contarosla porque, bueno, pienso que os puede ayudar también Es una historia que la podéis aplicar a cualquier aspecto de vuestra vida Yo en mi caso la aplico al fútbol porque al final es lo que hago, lo que más me gusta y mi prioridad Como siempre digo, pero no tienes por qué jugar al fútbol para entenderla Se puede aplicar a lo que quieras, tanto a tu trabajo, a tu pareja, a lo que más te guste, a cualquier cosa Y bueno, como os he dicho, es una historia muy especial para mí La verdad que me la contó mi padre cuando era más pequeñito, o no tan pequeño, tendría 14-15 años Y siempre los momentos en los que estaba un poco de bajona, estaba triste, me desilusionaba porque o no lo hacía bien el fútbol O no jugaba o me pasaba cualquier cosa Pues mi padre siempre me la recordaba y es algo que siempre tuve en mente porque la verdad que es bastante motivador La verdad que te hace que pensar Y de verdad os digo que me ha ayudado, o sea, me ayudó muchísimo A día de hoy me sigue ayudando y es algo que siempre tengo en mente Cuando me lo contó mi padre, la verdad que hizo un clic en mí, en mi mente Y me ayudó a seguir pues con lo que me gustaba, con el fútbol Me ayudaba a no desmotivarme Y sobre todo a seguir trabajando día a día Y no rendirme y conseguir lo que yo quería Que en este caso era jugar al fútbol, pero ya digo que podéis relacionarlo con lo que queráis Esta historia, este cuento, esta metáfora, como queráis llamarlo, es real O sea, es una historia cierta dentro de lo que cabe Es un cuento un poco ficticio, pero bueno, los datos son reales Así que creo que es una metáfora increíble Y ya os digo que os va a encantar Bueno, para poneros un poco en contexto Explicaros un poco esta historia y que la entendáis un poco mejor Quiero poner mi ejemplo personal Ya que así creo que es una manera más fácil de entenderla De enfocarla Y bueno, viendo el ejemplo que me ha ayudado a mí Creo que podéis aplicarlo al vuestro, adaptarlo Y yo creo que si sois capaces de entenderla bien De adaptarla y enfocarla Esta historia va a cambiar vuestra manera de ver las cosas Así que bueno, contando un poco mi historia personal Mi contexto un poco para que entendáis Sabéis que mi sueño siempre ha sido jugar al fútbol El ser futbolista Y es algo que yo me he planteado desde muy pequeño O sea, desde que nací Básicamente me pusieron un balón Y yo ya quería ser futbolista Yo veía a mi padre que era futbolista Y quería seguir su camino Y además, a medida que fui creciendo Pues me interesé aún más Vi que se me daba bien O sea, era coordinado Destacaba para ser de mi edad Y bueno, yo al ser galitano Allí en un pueblo de Cádiz Empecé a jugar en la escuela Empecé a relacionarme con los chavales Mediante el balón Y eso me dio la oportunidad de a muy temprana edad Pues competir con los mejores Tener compañeros súper buenos Competir en campeonatos de Andalucía De España Desde que me fui a Almería Pues estuve en la selección almeriense En la selección andaluza La verdad que un orgullo Poder jugar campeonatos de Andalucía De España A tan temprana edad Y esto me ayudó mucho A que pronto pues Llegasen canteras de primera división Como era en Almería entonces Pude jugar en el Swansea Una cantera de Premier League Incluso he estado en varios países Está en Chipre En Estados Unidos Como ya sabréis En las que gracias al fútbol Pude vivir un montón de experiencias Y seguir en ese camino De lo que yo quería El camino a ser futbolista Que siempre había querido Desde pequeño La verdad que era algo increíble Yo destacaba bastante Y se me estaba dando muy bien Pero si es verdad Que cuando empecé a llegar A los 14, 15, 16 años Dejé de destacar tanto Si bien es cierto Que podía jugar en grandes clubes Como los que os he comentado Y seguía ahí Sin problemas Seguía jugando La diferencia era Que ahora ya no destacaba tanto Pasaba a ser uno más Y esto es en gran parte Debido a mi desarrollo físico Que fue bastante tardío Con respecto al resto De mis compañeros Yo era muy bajito Era muy delgadito Y mis compañeros Pues la mayoría Ya habían pegado el estirón Estaban poniéndose fuertes Y como sabéis En categorías inferiores El físico Es un factor súper importante Hay muchísima diferencia Entre los chavales Que tienen un año más Y un año menos Así que mis compañeros Empezaron a superarme A nivel físico Y yo dejé de destacar tanto Y aunque yo fuese capaz De sobrevivir A esa inferioridad física Y pudiese desarrollar Otros ámbitos del juego Pues tanto técnicos Como tácticos Mi rendimiento Empezó a ser No tan destacado Y por consiguiente Yo empecé A desilusionarme un poco Todo fue una consecuencia Ya que como yo Dejé de destacar Pues las selecciones Dejaron de interesarse en mí Yo dejé de meter tantos goles Dejé de jugar también Y todo fue un cúmulo de cosas Que me hizo Bajar el nivel Y a nivel mental Desilusionarme Pensar que ya no valía Y que había gente Muchísimo mejor que yo Me encontraba en una edad clave Para saber si tiraba para arriba En el fútbol O me quedaba abajo 15, 16 años Pues es esa edad En la que sabes Si vas a jugar o no O eso pensaba yo Y mi progresión física Pues me impedía estar Al más alto nivel Podía jugar todavía ahí Pero como os digo No destacaba tanto Como lo que tiene que destacar Un chaval Como para seguir subiendo Escalones Yo hacía todo lo posible Por mejorar Tanto técnicamente Como tácticamente Como físicamente Desde muy pequeño Quise ponerme a tono físicamente Contraté un entrenador personal Acudí a un nutricionista Para ganar peso Para ver que podía hacer Con mi alimentación Y pasé 5 veranos Desde los 14, 15 años Machacándome Día tras día Incluso doble sesión En muchos días Para llegar a las pretemporadas Más fuerte que nunca A ver si pegaba Ese cambio físico Y de una vez por todas Estar al nivel En el que estaba antes Sin embargo A pesar de las curradas Y las machacadas Que me pegaba La diferencia cada año Era mínima Casi no se podía ni notar Yo seguía siendo muy bajito Muscularmente era muy inferior al resto Y mi cuerpo llevaba varios años de retraso Con respecto al resto de compañeros Y bueno Una vez os he contado esto Aquí es donde entra La historia que os quiero contar hoy Aquí entra mi padre Que un buen día llegó Y me contó La historia Del bambú Hace mucho tiempo Había dos agricultores Que llegaron a un mercadillo Entre las muchas tiendas Que vieron Les sorprendió una Que vendía semillas Tenían todo tipo de semillas De todos los colores De todas las formas Pero entre todas ellas Las que más le llamaron la atención Fueron una Al preguntar al vendedor Que de qué se trataban Esas semillas Que eran Ya que nunca las habían visto El vendedor Les contó Que eran unas semillas Que provenían del lejano oriente Unas semillas muy especiales Y les animó a llevarse algunas Porque según él Les iba a cambiar La manera de ver la vida Con tan solo Un poquito de agua Y abono Las semillas crecerían Y los agricultores Decidieron hacerle caso No perdían absolutamente nada Y se llevaron cada uno Un puñadito de semillas Los agricultores salieron de la tienda Muy confiados Y muy ilusionados Ya que el vendedor Les había dicho Unas palabras tan firmes Y tan claras Que veían imposible Que no fuesen ciertas Así que salieron de ahí E inmediatamente Volvieron a casa Para plantar esas semillas Así pues Los agricultores Llegaron a su casa Plantaron las semillas Cada uno en su huerto Siguiendo las instrucciones Que el vendedor Les había encomendado Empezaron a pasar los días Pasaron las semanas Pasaron los meses Y las semillas Parecían no hacer ningún efecto En el lugar en el que se habían plantado No había absolutamente nada Llevamos meses Plantando estas semillas Y aquí no hay nada Dijo el primer agricultor Seguro que nos ha engañado Que vendedor más estúpido Nos ha visto con cara de tontos Y simplemente Nos la ha metido Yo no pienso Volver a regar Estas semillas Y así lo hizo el primer agricultor No volvió a saber nada De las semillas No volvió a regar las semillas Y se olvidó totalmente de ellas En cambio El segundo agricultor Vio en la mirada del vendedor Algo que nunca antes había visto Y como no perdía nada Decidió continuar Las instrucciones Que ese vendedor Le había dicho Y siguió regándolo Día tras día Semana tras semana Mes tras mes Año tras año Con la esperanza De que algún día Pasaría algo Sin embargo Pasaron varios años Y las semillas Seguían intactas En el lugar en el que Se habían plantado No había absolutamente nada Pasaron 7 años Desde que ocurrió Este acontecimiento Y la tierra estaba Igual que el primer día En el que esas semillas Se plantaron Los agricultores Prácticamente Se habían olvidado De las semillas Y dio la casualidad Que 7 años más tarde Los agricultores Volvieron al mercadillo Para hacer sus compras anuales Al volver al mercadillo Se encontraron Con esa tienda de semillas Que habían visitado Unos años atrás Los agricultores Entraron Y empezaron a recriminarle Al vendedor Que era un estafador Que les había engañado Y que no volverían A comprar nada más En su tienda El vendedor Que les había reconocido De lejos Muy tranquilamente Les contestó Si es verdad Que hace 7 años Plantasteis esas semillas Y habéis seguido Las instrucciones Que os dije Paso por paso Quiero que mañana Volváis al mismo sitio Donde las enterrasteis Para comprobar Aquello que en su vida Os dije Que os cambiaría La forma de ver la vida Los agricultores Decidieron que no valía La pena discutir Con aquel viejo vendedor Y salieron de la tienda Para comprar lo que necesitasen Y volver a casa Lo que no se esperaban Era que tras esas 6 semanas Que habían estado fuera Que habían estado En el mercadillo comprando Había ocurrido algo Que efectivamente Les cambiaría la forma De la que ven la vida En esas 6 semanas No es que las semillas Hubiesen salido Sino que ahora medían Más de 30 metros de altura Ahí entendieron La moraleja De la historia Durante el tiempo Que esas semillas Estaban regando Las raíces Necesitaban fortificarse Estaban creciendo Estaban creando Una base sólida Ese trabajo diario De riego Cada día De cuidado intenso Hizo que se creasen Unas semillas tan fuertes Que en solo 6 semanas Soportasen Una altura De hasta 30 metros Y los dos agricultores Por fin entendieron Lo que aquel viejo vendedor Les quería decir No sé que os ha parecido A lo mejor os ha parecido Un mojón Pero lo que mi padre Me quería inculcar Con esta historia Lo que quería que aprendiese Es que lo importante De todo Es el trabajo Día a día Esa base Que tú creas Cada día Con trabajo Con esfuerzo Esas raíces Que tú estás fortificando Que aunque no se vean Tarde o temprano Van a salir El mensaje Que me quería transmitir Mi padre Con esta historia Era simplemente De trabajo De esfuerzo De dedicación Y de pasión De hacer lo que haces Porque te gusta Y de que no te importe Que no se vean Los resultados Tarde o temprano Eso va a salir Todo en la vida Requiere de un proceso Y hay que regar Esas semillas Día a día Porque tarde o temprano Esa semilla Va a crecer Y ese bambú Va a crecer Hasta 30 metros En solo 6 semanas Desde hoy Espero que esta historia De bambú Esté siempre presente En tu mente Al igual que estuvo En la mía Ya que a día de hoy Puedo decir Que superé Varios obstáculos Gracias a ella Y que aún Tengo muchísimo más Que superar Y estoy seguro Que con esta filosofía Lo vamos a conseguir Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y a seguir peleándola